1, 2, 1, 2, 3, let's go Chichiquita es una chica muy bonita Las chicas miran siempre Chi Chiquita Chi Chachas es lo que para la maldita Oye, Chi Chiquita del amor Chi Chiquita es una chica muy caliente Ella es más fuerte, queda en portiente Mi Chi Chachas es lo que quiere fuerte de mi Oye Chi Chiquita, Chiquita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!